Para nosotros aquí en la finca de hoy los pequeños productores son muy importantes porque sabemos que en muchas ocasiones ellos trabajan con las uñas y es a partir de la creatividad que tienen que sacar su explotación adelante. Van a conocer ustedes la historia de Don Jorge, una persona que en su finca ha decidido tener la avicultura o la cría de gallinas de manera orgánica y obviamente produce huevos orgánicos y lo que él nos dice es que las utilidades son mayores primero porque los huevos orgánicos tienen un mayor valor económico en el mercado en comparación con los nutricionales y pues esto brinda la posibilidad de que tenga mayor sustento para su familia pero ¿cómo es el manejo? ¿cómo es la dinámica que se maneja para que sea orgánica? Pues bien, esto lo conocerán en el siguiente informe aquí en la finca de hoy. Jorge Enrique Arevalo es un pequeño avicultor que decidió inclinarse por la producción de huevos orgánicos es decir que suprimió los químicos dentro de las tareas pecuarias y acudió a alimentos naturales como el maíz en cambio del concentrado asegura nuestro invitado que aunque el crecimiento de las gallinas y la postura son más rápidas con concentrado eso no lo preocupa pues al vender los huevos criollos en el mercado cada cubeta es comprada a un precio muy superior a la tradicional porque este sí es puro huevo criollo que se trata, que tiene su gallo que son gallinas que son salidas afuera al potrero se mantienen con maíz, apunte maíz entonces a eso se debe que la gallina valga más y el huevo vale más yo tengo cubeta de huevo aquí en esto del grande, huevo grande a 18 mil pesos la cubeta mientras que el huevo de gallina de galpón está diciendo por ahí entre 9 mil, 8 mil pesos la cubeta las gallinas durante gran parte del día están fuera del corral consumiendo diferentes tipos de forrajes que crecen de manera silvestre y que les ayuda a equilibrar la dieta constantemente las vemos escarbando la tierra en búsqueda de insectos cuando se comen a estos pequeños animales no solo están recibiendo proteína también hacen un control de plagas al interior de la finca la demora es que pongan la postura ya por ahí tipo de 12 o entre las 12 y una ya han puesto entonces ya abro la puerta, se salgan ellas por sí mismos que se salgan y salen a comer afuera ellas vuelven a llegar a las 6 y media ellas mismas se entran solas, se suben al gallinero no tiene que estar uno molestando que hay que tiene que ir a buscarla ellas solas entran al gallinero el huevo industrial contiene 6 gramos de proteína 5 gramos de grasa y un miligramo de hierro entre otras propiedades pero, ¿cuál es el fundamento científico que valida la creencia de que los huevos obtenidos de manera orgánica tienen más valor nutritivo que los producidos en granjas industriales? pues bien, los huevos criollos suborgánicos contienen un tercio menos de colesterol un cuarto menos de grasa saturada dos tercios más de vitamina A dos veces más de grasas omega 3 tres veces más de vitamina E y siete veces más de beta caroteno existen diferentes formas de identificar los huevos criollos sin embargo hay dos características que los hacen inconfundibles que sea verde, que sea el color del huevo sea bien, no como rojo sino como clarito más bien en la cáscara más amarilla la criollo que la otra la otra es como más rojo y ahí no para todo para los avicultores debido a que las aves son alimentadas con productos orgánicos luego de que hayan pasado cuatro o cinco posturas son sacrificadas para vender su carne que también tiene muy buena aceptación en el mercado puesto que el sabor tiene una calidad que difícilmente es alcanzada con gallinas alimentadas solo con concentrado yo diría que una gallina de estas acá que me aguantan por ahí así que no sea muy vieja porque si ya una gallina vieja tampoco no tiene sabor por ahí yo creo que yo diría por ahí año y medio al año y medio yo creo que ya se empieza a sacrificar una gallina que ya ha dejado tres, cuatro posturas esta gallina para el chancocho es la que se recomienda porque es la mejor gallina, la mejor pechuga, la mejor carne que la otra porque la otra viene con solo ya purina que se trata con purina mientras que esta se está tratando con solo maíz entonces la gente la apetece más la más apetece a la gallina criolla recuerde que la alimentación de las gallinas no se debe basar únicamente en maíz acuda a plantas como el bore, el cajeto, la sidra, el sauco entre otros forrajes que le aportarán a los animales proteína, fibra, calcio, potasio y muchos más elementos a los maíz a los maíz a los maíz a los maíz ¡Gracias!